Música Hablemos ahora un poco acerca de las Incarnon Genesis porque hemos hablado de Dubiri, hemos hablado del circuito, hemos hablado de los decretos hemos hablado de que bueno, que no es obligado, que se yo, que se cuando pero no hemos hablado de las Incarnon Genesis porque si nos ponemos a pensar, para un jugador veterano no hay, vamos a decir, esa zanahoria al final del garrote si no hay armas Incarnon Genesis dentro de Dubiri que piensan ustedes de las armas Incarnon Genesis que hemos obtenido hasta ahora porque tampoco es que podemos hablar de todas, porque no las hemos tenido todas pero las que hemos obtenido hasta ahora, que piensan de ellas si es que las han hecho todas, yo por ejemplo todavía no las he fabricado todas pero que piensan del sistema y si les gustaría haberlo expandido también Puedo dar mi pequeña opinión yo tengo la Incarnon Genesis de la Scana y de la Furax curiosamente desde mi punto de vista los Incarnon Genesis le dan un toque nuevo a las armas no las rompen, no le hacen, no le dan demasiado daño y no le dan demasiado atributos que digas, no, esto es un arma esta arma revivió, es God, no sino que pienso que le dan más que nada una rejugabilidad a la propia arma pongámoslo como un tiempo de vida útil, como que amplían su tiempo de vida sobre todo si tienes las, como se llama, las últimas versiones, comillas comillas de las propias armas, voy a hacer para la Furax, la Furax Phantasma para la Scana, la Scana Prisma no voy a hablar de la Prime porque todos saben, pero al menos yo he probado las dos Incarnon, me han gustado bastante tienen algunas mejoras que son, como se llama, que no nos dejan al arma en un punto de obsolescencia, que no hacen que se achique en comparación a las demás armas meta del juego meta, comillas comillas, meta, pero la encontré bueno, la encontré muy bueno me divertí como nunca volviendo a ocupar la Furax Phantasma literalmente esperando a puño limpio a que espaguneara el acólito para probarla y hacerle bullying un poco pero me gustaron un montón, me gustaron las mejoras algunas te en alcance, daño plano la de la Furax la última mejora te da, creo que hemorragia lo cual está rotísimo, pero tampoco la hace estar tan, tan, tan rotísima como para matar todos de un golpe, sino que, claro, lleva su cierta complicadez entre comillas, dentro de lo que es la propia arma pero me gustaron, me gustaron bastante a mí ¿Alguien más ha tenido experiencias aparte de la Furax la Furax Incarnon y de la Scana Incarnon? apenas tengo cocinándose la Scana Incarnon lo que sí puede decir que, que la arma Incarnon que van a salir ahora le da un toque de jugabilidad para esas armas que cuando existía, cuando no existía la Incarnización eran como simplemente pasta para maestría y ahora van a poder ser rejugables, o sea, literalmente la peor secundaria del juego creo que la Scana Incarnon va a poder ser jugable para un contenido de mayor nivel en teoría, yo por ejemplo, todavía no tengo la Scana Incarnon así que no puedo hablar o sea, no podemos hablar todavía de esa arma porque todavía no salió no puedo hablar, a lo mejor es más meme todavía porque, quién sabe, ¿no? o sea, no, nunca he probado esa arma pero a lo mejor nos puede sorprender pero en el tema de la Scana Incarnon ya que muchos de nosotros no hemos tenido mucha experiencia con la Scana Incarnon yo en lo personal a mí me gustó muchísimo la Incarnon Scana y el Incarnon Cernos que también fue otra de las Incarnon que yo he podido hacer me gustaron mucho los dos son armas que ciertamente, como dice He-Man no es que rompan, rompan el juego no he encontrado la Etum 2.0 eso pienso que es lo que quería decir He-Man con el hecho de que rompen el juego yo todavía no he encontrado mi la Etum 2.0 pero estoy deseoso de encontrarla para poder decir esta es la Incarnon que todo el mundo tiene que tener no, por favor pero sí, le dan un aire muy fresco al tema de las armas estas son armas que antiguamente eran lo que considerábamos pasta para maestría, exactamente era lo que solamente las subíamos y Pimpanz acabó y le da nueva vida a esas armas sin embargo, les tengo otra pregunta que armas que no están dentro de las Incarnon Genesis les gustaría a ustedes ver como un arma Incarnon tengan en cuenta, tengan en cuenta que bueno, hasta ahora realmente no hay restricciones para Incarnizar o como dice He-Man Incarnization al arma hacerle Incarnization al arma porque tenemos armas de múltiples tipos tenemos armas Grenier como el Stug el Stug es un arma Grenier tenemos armas Teno así que ciertamente no hay límite no es como las armas Prime que digamos bueno, esta es un arma Prime o esta es un arma normal que no puede convertirse en Prime lo que sucede con armas Grenier, corpus o infestadas no pueden tener versiones Prime porque las versiones Prime son armas Teno en el caso de las armas Incarnon no tienen esa limitación y por tanto, que armas les gustaría a ustedes ver convertidas en armas Incarnon la vas Incarnon yo tengo una pequeña duda porque no he visto el listado de todas las armas que van a salir con el sistema Incarnon la Daga Oscura está dentro de esa lista o no? creo que fue Juan el que publicó no hace mucho en el listado del... la lista completa de las 30 y no recuerdo haber visto la Daga Oscura en caso de no estar me gustaría mucho ver una Daga Oscura dentro del sistema Incarnon no estaría nada ¿por qué? ¿por qué la Daga Oscura? una lección curiosa me da curiosidad ¿por qué? sencillamente me gusta el arma ya nada te gusta te gusta la te gusta la te gusta la forma de la Daga te gusta la el arma como funciona mhm sí así es sí a todo muy explicativo muy explicativo muy explicativo es que el hecho de decir simplemente me gusta yo creo que ya eso ya da un punto de respuesta pero si tengo que ser más detallista primero que todo me gustan las las guardias que tienen las Daga los remates también sí me gusta hacer mucho remate y también la skin de la Deluxe de Nesha está muy bonita también ya ¿y cómo se llama esta Incarnon que es una Daga? ahora se me olvida el nombre Inodem la Inodem sí sí me gusta pero me gustaría ver más Daga Incarnon además de la Inodem oh ya veo ya veo el cerro Incarnon por el meme nomás qué bonito uff sí el cerro Incarnon la antena que no sirve para nada y le metí forma umbra yo no sé yo no sé por qué a ti te gusta el cerro el cerro es una mierda por eso porque lo odias es una es una es una es una porque lo odias uno de los uno de los uno de los mejores modificadores agritados que a mí me han salido jamás me salieron para esa basura bueno yo te hubiera pagado por él a mí a mí me gustaría tener esa todavía lo tengo así que cuánto quieres pagarme te lo vendo dos mil dos mil a mí me gustaría tener esa arma de adorno en la dormisona para hacerme un televisor y usarlo como antena 50 la guardo de recuerdo para toda la vida sí ya el verdadero pisapapeles es que es que ni para pisapapeles sirve eso es una antena es un pararrayos en fin yo en lo personal el arma Incarnon que a mí me gustaría ver implementada es la Fage no me suena no me acuerdo cuál es no se acuerdan de la Fage tendría que ver el arma no se acuerdan la Fage es la escopeta infestada en tiratentáculos es es una escopeta de rayos infestada en tiratentáculos sí la Fage la escopeta japonesa sí me gustaría ver la sí la escopeta la escopeta hentai qué la escopeta de tarro dijo a mí me gustaría mucho ver versiones de armas raras que son muy interesantes como por ejemplo la Fage como por ejemplo chuta cómo se llama la versión infestada de el rayo de de Dead Space se me olvidó el nombre ahora me he quedado en blanco y se me olvidó el nombre del arma yo prácticamente las armas esta primaria que es una primaria corpus que es un que es literalmente el rayo del el rayo de Dead Space para el Amperex o no el Amperex no el Amperex no un rayo literalmente o sea un rayo sí pero no rayo de ah sí es sí sí ya sé cuál te refieres pero ah tengo el nombre de la busca de la lengua que tiene que que tiene una versión vándalo incluso que tiene una versión vándalo y tiene una versión infestada ahorita se me olvidó el nombre se me olvidó el nombre por completo que es esta primaria corpus que luce muy distinta que parece que se parece a una de las armas de Dead Space en fin esa me gustaría verla convertida porque tiene una versión infestada que tiene un millón de funciones que es súper una de las armas más únicas del juego pero que realmente no es muy buena no es que no sea viable porque al final con un agrietado puedes convertir a casi todo en un arma viable pero me gustaría ver una versión mejorada que ciertamente bueno me estimule usarla y también siguiendo en el aspecto de armas infestadas un arma que a mi me gustaría ver convertida en Karnon es la bubónico la bubónico si porque algunos desarrolladores tienen pensado expandir eso lo confirmaron expandir el sistema de los liches de Cuba o bueno no liches de Cuba sino el sistema de liches hermanas y que se yo a los infestuches porque todavía están debiendo los liches infestados y ciertamente bueno espero que las armas infestadas vean una suerte de mejora en ese sentido y como dice el Heeman el cerro en Karnon exacto no entiendo los gustos de esta gente dios mio en fin para gustos esos son los colores no obstante que opinan del sistema de armas en Karnon de la obtención del como se obtienen las armas en Karnon y si les gustaría verlo cambiado en alguna dirección eh su método fermido es demasiado cómodo yo lo personalmente no me gustaría cambiarlo está bien yo pienso que está demasiado está muy como incluso está mucho más cómodo que farmear un arma prime mucho más es difícil pero como no tiene nada de la autoridad del que te la den es nomás jugar y ya te ahorra mucho sufrimiento es pasar un rato jugando y listo ya tienes el plano aparte no no es solamente el adaptador Karnon sino que también hay recompensa entre medio muchas que valen totalmente la pena y es como ganas una recompensa que estás bien de literalmente quedas bien de ánimo no ganas otra recompensa bien de ánimo vas 3 vas 4 vas a la quinta y dices ah ya tengo el adaptador Karnon estamos todos bien no perdimos nada y que piensan de el método de fabricación de las Karnon de esta Karnon de esta Karnon también lo encuentro bien no lo veo mal pero tampoco lo veo la gran cosa pues era lo lógico que se hiciera así tenías que farmear de alguna forma si es que tenías que farmear de alguna forma yo como el típico tipo que se va a dar una vuelta de una hora en de Ubiri lo encontré bien te llevas un potenciador si ya te aburren mucho pero el ir y darse una vuelta estar paseándose ni siquiera es tener probabilidad de que te aparezcan sino que te vas a ciertos lados ciertos spots específicos donde aparecen los recursos que necesitas farmeas un poco haces la vuelta rápida de de como se llama del dragón o si no quieres te sales del juego y te sales de la partida y te vas al orbitador simplemente y te llevas la recompensa igual eso se agradece mucho pero no se si se habrá se lo habrán parchado pero bueno no, no, no ese es el el juego está diseñado para que funcione así entonces claro te vas un rato farmeas lo que necesitas si está con potenciador más rápido aún no se hace el atero bueno como se dice como el chileno el atero no se hace algo muy pesado sino que es simplemente ir sacar un poco de recursos por encima del mapa darse la vuelta por el dragón matarlo listo y salir y sales con la gran mayoría de los recursos que necesitas en una vuelta así que no está muy no tienes que estar por ejemplo ligado a un sindicato ligado a no se por ejemplo la pesca que en deimos que horrible pescar en deimos es terrible y si lo comparo claro es bastante más cómodo bastante más fácil rápido y no está ligado a una aleatoriedad te das una vuelta así ya tienes todo lo suficiente para para tener el adaptador incarnon listo yo en lo personal yo en lo personal en lo personal no tengo vamos a decir quejas respecto al proceso de obtención del plan no pero lo que sí me gustaría es que vamos a decir pusieran en algún lugar del juego una manera mucho más clara de entender dónde se obtienen los recursos porque muchas veces decimos que warframe es un juego de wiki precisamente porque el juego no te da mucha información respecto a dónde obtener o cómo hacer o qué hay que hacer para llegar a ciertos lugares o obtener ciertas cosas el tema de los recursos en duviri es uno que en mi opinión ilustra precisamente esto de que el juego necesita o no sé si ustedes comparten conmigo esa idea de que necesita una herramienta que te diga dónde están los recursos específicamente por qué porque la tienes técnicamente en el vamos a decir en la ventana del codice pero está diseñada para el warframe antiguo donde te dice bueno los planetas o las misiones donde puedes encontrar ese recurso pero eso no se aplica a mundos abiertos donde bueno te dice si lo puedes encontrar en duviri y yo macho pero duviri es enorme dime dónde en qué parte de duviri yo estoy de acuerdo sí en que te digan dónde están los recursos en duviri pero eso ya depende de cada quien quien lo quiera usar o no lo personal no lo uso porque sencillamente me gusta explorar y que lo encuentro lo encuentro y si no bueno adiós y todo el resto ya y cuando y cuando te cansas de explorar porque ese es el tema no con explorar que tiene una vamos a decir la exploración es muy divertida pero tiene una vida útil limitada no es que vas a estar explorando por siempre en ese caso yo lo personal en ese caso sería si ya necesitará los recursos muy urgentes pero por lo mismo si tiene una vida útil pero también va dependiendo de cada persona claro no 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 al final por supuesto que depende de cada quien por eso les mencionaba el tema del método de obtención porque a mí la persona me gusta mucho la idea de que tú te creas o de tener un sistema de progresión en cuanto a tus armas sin carnon y por otra parte bueno el tema de los recursos es algo normal porque es básicamente el entrelazamiento entre el circuito y duviri muchísimas gracias por haberme acompañado si les gustó el vídeo o lo encontraron interesante por favor consideren darle me gusta no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro síganme en twitter para que estén al tanto de lo que sucede y si lo desean también pueden apoyarme en patreon ello les dará acceso a la versión íntegra del dustcast entre otras cosas donde quiera que estén que pasen un excelente día y nos vemos a la próxima se cuidan todos chau chau